Vamos a hacer unas notas con Miriam y Graciela Zavala. Son las hermanas de Estela, la empleada municipal de Puerto General San Martín, que está sufriendo una severa enfermedad, cuyo tratamiento es muy costoso, y está reuniendo fondos con distintos tipos de... me decían que están haciendo rifas. Rifa, rifa de un lechón, de una parrilla con pollo y un disco para hacer pollo a las piedras. El intendente municipal dijo que había ayudado a su hermana, ¿y ustedes qué quieren decir? Que no, que no le ayudó, que ellos recaudaron la plata vendiendo cosas, que no le dio nada. Esos 10.000 pesos que vos anunciaste para todos y que también nos incluía a nosotros, nos parece que pueden tener un mejor destino para ayudar a la hija de Estela, que necesita en estos momentos ese dinero. Cierto, una de las concejales dijo que le iban a dar, por lo menos los especialistas, esos 10.000 pesos que de grandes le iba a regalar a los municipales. ¿Usted dice que tampoco le llegó? No, no le llegó nada. No le llegó nada y están esperando que por lo menos pregunte por ella, que nunca llamó ni preguntó a los familiares. Porque sé que anduvieron haciendo cosas también compañeras para contarles, recursos, porque la operación creo que sale como cerca de 400.000, 380.000, algo cubre, pero una placa que se le pone en la frente. Y si bien nosotros, yo ayer se la di a la plata, yo ayer se la di a la plata, yo ayer se la di a la plata, me parece un gesto enorme, que nuestros 6, 6 años, 4 concejales, son 100.000 pesos que mal no le va a venir, ahora es un gesto enorme de su parte. Por un lado están los 10.000 pesos permitidos de los concejales, que eso todavía no se concretó, pero por otro lado está el otro tema que de grandes dijo que le había dado toda la plata allá y que estos 10.000, yo intenté como que iban a ser un extra. Sí, sí, sí. ¿Pero eso pasó o no pasó? No, no pasó, no le dio nada. ¿Y cómo es? No, no le dio nada, están esperando, los hijos están esperando que lo llame, que le dé alguna respuesta porque él salió a decir en todos lados, pero no, tuvieron que hacer rifas, todo ello para poder operar a madre. Y en estos momentos está re mal. El cherno está enojado porque cómo va a salir a hablar una cosa así que no hizo, si ellos tuvieron que hacer todo. Y él salió a decir en el televisor, en la radio, que él dio toda la plata para que ella se operara y no. Hasta ahora están haciendo rifas, todo para la operación de ellos. ¿Dónde está haciendo el tratamiento? ¿Dónde tiene que ir? En el hospital italiano. ¿En Rosario? Sí, y para ponerla, porque ya tiene que estar en una sala privada, le cobran 5.000 pesos por día. ¿Por día? Por día, que ya no lo tienen. ¿Y eso es cuando va a internarse o tiene que estar todo el tiempo ahí? No, no, ahora que es cuando la saquen de estar en terapia, porque la van a sacar porque hay uno que tiene neumonía, la tienen que poner ahí, pero como no tienen, tiene que estar en una sala común. ¿Ustedes quisieron hablar con el intendente? Sí, pero no atiende a nadie, yo ya he ido un montón de veces. Bueno, si pudieran decirle algo mirando acá a la cámara, ¿qué le diría? Que no tiene que mentir, que tiene que decir la verdad, que no le dio nada a mi hermana. ¿Y qué le piden? Y yo le digo también, la verdad que él ya sabe que le dije la verdad, que le dio la casa a la gente que tiene casa, y a mí nunca me dio, como le dijo la neuróloga, le mandó a decir. Y él dijo que no, que tengo que hablar con el presidente, me dijo. Ese es otro tema, que usted tiene también un problema de discapacidad, y que nunca recibió una de las casas que supuestamente son para discapacitados. Pero con el tema de su hermana, puntualmente, ¿qué le diría el intendente? Que deje de mentir, porque mi hermana en estos momentos está delicada, y no puede hablar, y que dio medio cuerpo paralítico. Y él en todo lado se está dando el lujo de hacer cuenta que es una burla lo que está haciendo. Porque ella no sabe nada de lo que está pasando, y él nunca le dio ni cinco. ¿Y así todo usted espera que la pueda ayudar? No, no la va a ayudar nunca, si él piensa en él, no la va a ayudar. Si está esperando que salga, saque la cuenta para que le den los 10.000 pesos, para que firme un papel, no la va a ayudar en eso tampoco. Yo le preguntaba esto esperando que usted le diga que sí, que haga lo que pueda para ayudar. Sí, que haga lo que pueda, sí, y por lo menos que pregunte cómo está, porque él nunca preguntó todavía cómo está, porque ella se hubiera tenido que operar ya hace rato. Pero como no podían juntar la plata, tuvieron que esperar. Bueno, lo mejor deseo para su hermana de recuperación, para usted que consigan esa casa que también necesitan, que está en este momento prácticamente en la calle, por lo que me contaba antes de esta nota, y que, bueno, ojalá se resuelva esos problemas lo mejor posible, tanto de salud como de vivienda. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, esperemos que el intendente escuche y... Y cambies, por favor, que se aplique el corazón lo principal.